¡Hola pantalmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un vídeo muy interesante porque les traigo un top 5, sí, top 5, de vídeos extraños que me he topado por internet. ¿Ok? Más que nada en TikTok porque ustedes saben que pues ahora ya no es como que la gente aviente los vídeos a cualquier red social, sino pues que básicamente se hacen muy bien en TikTok y después andan bajando a otras plataformas como Twitter, como Facebook, como así. Entonces, pero bueno, todo se origina por TikTok y es ahí donde yo llego y encuentro estos vídeos raros. Sobre todo, yo les he dicho, si quieren toparse con vídeos raros, anden por TikTok estilo 1, 2 de la mañana más o menos y les empiezan a salir un montón de cosas. Es como si el algoritmo supiera que es de noche y pues que te vas a asustar, entonces te empiezan a aparecer puros vídeos de miedo. Entonces, si les gustan, por ahí se pueden topar vídeos raros. Pero yo aquí ahora les traigo 5 muy diferentes, uno entre otro y tiene que ver mucho con otro vídeo que acabo de grabar, que no sé si van a ver primero este y después el otro. Eso lo voy a decidir cuando esté editando. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita paranormal. Y recuerden tener, así como les voy a estar mostrando aquí, la campanita de las notificaciones en donde diga todas para que cada que yo suba vídeo, pues YouTube te notifique. Si no, te va a avisar unos sí, otros no y pues cosas así, ¿verdad? Entonces pónganle así como en todas. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Si ven cosas o algún caso raro o algún vídeo extraño que ustedes quisieran que yo viera o que hablara, etiquétenme. No importa en qué red social, yo ahí lo voy a estar checando o en mi mail que está en la cajita de descripción. ¿Ok? Así que, pues vamos adelante con estos vídeos, porque la verdad les digo, uno de otro está muy diferente. Les voy a dar un breve contexto de cada uno y después aparece el vídeo. Así que adelante, María José, vamos con este vídeo. ¿Ok? De hecho, aquí tengo anotado porque luego se me olvida, porque tengo memoria a corto plazo. Pero bueno, el primer vídeo que vamos a estar viendo es de una persona, aparentemente se trata como de una bruja, alguna persona que realiza pues magia, hechizos y demás, haciendo unas señas en una casa, afuera de una casa. También la persona que grabó esto, si se fijan, es una cámara de seguridad, ¿no? Estas que se ponen por fuera para, pues si alguien toca se acerca a la casa o demás, pues tú puedes ver, o sea, 24-7 está streameando la cámara, ¿no? Pues, ¿quién es? Entonces esta persona decía que estaba durmiendo y que escuchaba como que alguien rezaba y rezaba. Entonces se fija y es que alcanza a ver que esto estaba pasando afuera. O sea, la verdad es que a mí sí me daría terror más que ver la llorona, más que cualquier otra cosa, captar que una persona está haciendo estas señas en mi casa y que aparte está haciendo rezos, a menos que sea como por protección, pero a mí no se me hace. Pero bueno, vamos a ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ustedes ya lo vieron. Si alguno de ustedes sabe qué significa como, pues lo que estaba haciendo con las manos, pues digan en los comentarios, porque realmente ustedes saben que a mí me gustan los temas de brujería y demás, pero mi conocimiento tiene un límite y esto rebasa mi límite. Entonces no sabría decir si es algo bueno, si es algo malo, pero sinceramente a mí sí me daría mucho terror ver que alguien va así a mi casa. O sea, como les he dicho, hay gente muy buena y hay gente muy mala y de verdad hay gente mala que le molesta todo de ti. O sea, aunque no tengas nada que ver con otra persona y va a ser muchas cosas como, pues, porque te vaya mal que estés el sonido. ¿Lo escuchan? Pero bueno, vámonos al segundo video. Este segundo video es otra cámara de seguridad que hay en el cuarto de una niña, ¿ok? Su familia, bueno, más que nada su mamá, había dicho que su hija ya tenía días, si no es que semanas, quejándose de que algo había en su clóset. O sea, que decía como que algo en el clóset y se quejaba mucho del clóset. Incluso había días que la niña ya ni siquiera dormía en su cuarto por esta situación de que decía que el clóset y que el clóset se despertaba a medianoche, les gritaba a sus papás. Entonces, bueno, era una situación extraña. Y esa vez la niña estaba dormida, pero dice que, o sea, unos minutos después de que ocurre esto que vamos a ver en el video, la mamá va a checarla porque la niña como que se despierta y ven que tiene un rasguño así recién hecho en la cara. Entonces la mamá checa la cámara para ver, pues, si la niña estaba, ya saben, pues, jugando o, pues, así como que sonámbula, ¿no? Porque puede ser y es que se da cuenta de lo que pasa y le da la razón a la niña de que algo raro había en su clóset. Así que adelante con el video. ¡Gracias! Ok, entonces, aquí va a estar apareciendo la foto del cachetito de la niña con el rasguño recién hecho. Les digo, es por esta razón que la mamá se pone a checar las cámaras y se da cuenta de que, pues, sí, la niña se quejaba de algo. Y es que no solamente es que la puerta del clóset se abrió, que en otros videos muestra que es imposible que alguien quepa, o sea, no, no tiene puerta, o sea, como aquí, ¿no? De que, pues, sí hay espacio para una persona. Ah, ya no, es de que nada más, pues, está cerrado con una puerta para que no se vea el clóset abierto, pero no hay espacio para que nadie se esconda porque ya está ahí la ropa y todo. Entonces, no solo enseña eso, sino que en la cama se ve como si alguien le estuviera levantando la cobija a la niña en dos ocasiones. Así que, ¡qué terror! Pero bueno, pasemos al siguiente. De este, les voy a preguntar aquí si ustedes quisieran que hiciera un video específico hablando sobre esto. Ya que el video que ustedes van a ver sucede en un lugar específico donde pasan un montón de cosas. Vamos a ver el video primero para que ustedes vean a lo que me estoy refiriendo. Adelante. ¿Cómo ustedes vieron? Allí el video decía, cuando ves cosas extrañas, pero recuerdas que vives en Apalacha. No sé si lo estoy traduciendo bien, pero bueno, es una zona de Estados Unidos. Dice aquí que Apalacha es una región cultural en el este de los Estados Unidos que se extiende desde el nivel sur del estado de Nueva York hasta el norte de Alabama y Georgia. En este lugar hay un montón de zonas boscosas, pero hay un montón de cosas que pasan ahí. Incluso tienen todos los habitantes de Apalacha como reglas muy estrictas de lo que es ir al bosque o ya de noche. Es decir que no pueden salir al bosque, no pueden... O sea, incluso leí comentarios de gente que decía, yo viví en Apalacha y una de las reglas era, si crees que viste algo, ignóralo. O sea, porque hay un montón de criaturas que viven ahí. Dicen que ya cuando es de noche todo el mundo se encierra con puertas y ventanas, así con candados y todo, por la cantidad de cosas que ocurren ahí. Entonces, bueno, si les gustaría como que hiciera un video en específico sobre ese lugar, díganmelo en los comentarios. Pero de verdad, me puse a investigar un poquito así como por encimita y fácil, le encontré como más de 10 criaturas que se han visto ahí. Así que, bueno, ahí me dicen en los comentarios. Vámonos con el video 4 que tiene mucho que ver con el de arriba, pero adelante, vamos a verlo. Sí, sí, te lo confirmo, acabas de ver un fey, duende, hada, ser del bosque, criatura céltica mitológica, me da igual, ponle el nombre que te dé la gana, has visto un fey. Ok, esta criatura que ustedes vieron, que sí se ve así como que rara, como que sí se alcanza a ver que algo se mueve ahí, pero no muy bien. Esta criatura es un fey, así, tal cual. Es un fey que es básicamente como un duende. Dice aquí que son seres sobrenaturales con forma humanoide, no estrictamente así tal cual como un humano, pero bueno, le da la semejanza. Y que son, físicamente tienen unos rasgos muy delicados, su piel es de aspecto arbóreo o musgoso. Es por eso como que entre tanto ver, pues es como un poco difícil de verlo. Estas criaturas protegen al bosque. Entonces, si tú llegaras a tu parte alguna, que últimamente hay muchos videos sobre esto también en esta red social, lo primero que tienes que hacer es no lastimar al bosque, porque estas criaturas duendes faes, pues básicamente se dedican a proteger el bosque. Y otra cosa es que nunca les debes de decir su nombre. O sea, no te van a atacar, pero sí ponen trampas y cosas así. O sea, como este otro video que les voy a estar mostrando, que dice, oh, es una trampa de fae, ¿cómo voy a caer? O sea, es muy obvia. Entonces, esas dos son como que las reglas. Y tienen forma femenina. Generalmente son solitarias y de gran belleza. Así que, bueno, pues ahí se los dejo. Y bueno, este último video, fíjense, se subió a TikTok, pero a mí me lo habían enviado un amigo mío, que es Giovanni. Me lo había enviado y me dijo, oye, ¿qué tal? Fíjate que un amigo le pasó esto. Y me mandó justamente este video. Como que se me traspapeló y después vi que lo subieron a TikTok y es que un amigo, mi amigo, que es Giovanni, grabó esto, captó esto en su casa. Y otra persona, él me comentó que otra persona que vive cerca también le dijo, oye, yo también escuché lo mismo y sabe qué. Así que creo yo que es como la llorona o algo así, pero vamos a verlo. Así que, fantasmitas, ¿ustedes qué opinan? No sé, díganmelo en los comentarios cuál de estos cinco videos les dio más terror y les digo, coméntenme si es que quieren que les hable un poquito más sobre ese tema en especial de Apalacha. Es un tema interesante. Y pues bueno, creo que eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho y nos vemos viendo en el siguiente videíto. Recuerden que me pueden seguir en mis redes y ahí estoy subiendo más contenido, ¿ok? Les mando mil besos y nos vemos al siguiente. Bye.